Y porque cuando la diabla toca, la nata se alborotá Y ahí le va el saludo especial, hasta el estado de Querétaro Para los pequeños carnavaleros parientes Másalo, másalo Másalo bonito, másalo bonito Bailando, 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 bailando Acá ves en la pista, Les Jiménez ¡Muévalo, muévalo, muévalo! ¡Ella para mi compañera Jiménez! ¡Ya ponga cernaje, parientes! ¡Y vámonos a chitajar! ¡Pero con el infierno musical de México! ¡Para acá, pa' allá, pa' allá, pa' allá ¡La Diabla, la Diabla, la Diabla, la Diabla, la Diabla! ¡Y así lo baila, así lo goza! ¡Ahí va! ¡Allá para ti, la Diabla, la Diabla! ¡Y Gonzalo Morales! ¡Vámonos! ¡Rico, rico, rico! ¡Abajo! Y que buen ritmo, su trae mi compa Z Music Allá para mi compa Lalo Jiménez Y no, que no, pariente Aquí estamos, aquí estamos Allá para mi amigo Mario Morroy Y para toda su familia Y con esto nos vamos Hasta Querétaro Y Felipe sin contento